¿Qué le pasó a tu corazón? ¿Qué no piensa más en mí? Yo no entiendo, ¿fue mi error? ¿O es que hay alguien tras de ti? ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca te fui infiel Y en la cama te entregué Tantas noches de placer Devuélveme la vida, por favor Que yo me estoy muriendo por tu amor Devuélveme la dicha que perdí El día en que te fuiste tú de mí Te fuiste tú de aquí ¿Qué te pasó si tú me amabas? Supuestamente me adorabas ¿Por qué razón tú te has marchado? Y me has dejado aquí llorando Ya me he bebido dos botellas Pero tu amor está en mis penas A Dios le pido que tú vuelvas Aunque no creo que suceda ¿Qué le pasó a tu corazón? ¿Qué no piensa más en mí? Yo no entiendo, ¿fue mi error? ¿O es que hay alguien tras de ti? ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca te fui infiel Y en la cama te entregué Tantas noches de placer Devuélveme la vida, por favor Que yo me estoy muriendo por tu amor Devuélveme la dicha que perdí El día en que te fuiste tú de mí Te fuiste tú de aquí No me hagas sufrir Devuélveme la vida, por favor Que yo me estoy muriendo por tu amor Devuélveme la vida, por favor Devuélveme la vida, por favor Devuélveme la dicha que perdí El día en que te fuiste tú de mí Te fuiste tú de aquí No me hagas sufrir No me hagas sufrir Gracias por ver el video.